Sin fronteras con Reina Luna. La Fiscalía del Estado Mexicano de Guanajuato se niega a entregar los restos de desaparecidos a sus familiares. La misión es no rajarse, lucharé por mi familia. La regla se rompe, no existe la policía. Si existiera ley, estuviera con mi familia. Un ejemplo es el de Jorge Rafael Vázquez Bello, desaparecido el 29 de agosto de 2019 y encontrado muerto por la Fiscalía en diciembre de ese año. Ellos no nos quieren entregar el cuerpo de mi hermano para sepultarlo como se debe de ser, darle su despedida a mi hermano. Su madre aún recuerda las últimas palabras que le dijo Jorge Rafael antes de que empezara a vivir esta pesadilla que parece no tener fin. Me dijo que me amaba mucho y que todo estaba bien. Pero no todo estaba bien. Jorge Rafael se disponía a salir con su esposa, pero un comando armado entró a su casa a la fuerza y se lo llevó dejando una estela de sangre y de dolor tras él. Lo golpearon adentro, lo sangraron y cuando lo sacaron, lo sacaron amarrado de sus manos atrás y vendado de la cara y se lo llevaron. Por más de 300 días con sus noches, su madre le lloró. La familia se dio a la tarea de buscarlo. La vida no es fácil, tenemos que luchar. Somos los que no cuentan, al gobierno le da igual. Para ellos somos porcentaje, como quien dice uno más. Si mañana te mueres, para ellos es muy normal. Hace un par de días la Fiscalía de Silao Guanajuato les informó que una prueba de ADN había dado positivo, que a Jorge Rafael lo habían encontrado en una fosa, pero desde hace 11 meses. Mi vida es muy triste. A mí me mataron en vida. Yo sufro mucho. Desde que él se lo llevaron para mí, todo se acabó. Su hermana Elizabeth dice que no entiende por qué la Fiscalía, si ha tenido ya 11 meses con el cadáver, no se los quieren entregar hasta dentro de dos meses. Sin Fronteras llamó este jueves a la Fiscalía de Guanajuato. Tras traernos del conmutador a la oficina regional de Silao, explicamos el caso. Nos pasaron a homicidio. Otra vez explicamos el caso. Luego, en la agencia del Ministerio Público, simplemente nos colgaron en varias ocasiones. ¿Qué esconde la Fiscalía de Silao Guanajuato que se niega a entregar los cadáveres a sus familiares? Reina Luna, Sin Fronteras.